1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí, Cabeza, Mano João, PX, el parche de aquí también se inseriendo ahí, Recplay, DJ Ita, DJ Pea no puede estar presente, porque va a estar tocando con nosotros más a noche, porque vamos estar en Caxias do Sul, justamente festejando este momento de los 30 años de revolución, y también haciendo esta gran homenaje para nuestro parche de Amarelo, que no sería nada justo, él estaba, él tenía, junto con Mano, ellos habían proyectado ya este momento de los 30 años, de todo este proyecto de shows, de algunas agendas y tal, principalmente del Museo del Hip Hop, donde nos estamos, fomos expuestos a nuestra historia. A gente fue a ver una matéria linda con Gabi Palma, lá en el museo, Amarelo tenía hecho esta producción toda. Cruzada, estamos ahí en la Semana Farroupilha, a las vésperas del 20 de setembro, y ustedes hicieron, atrás, una conexión antológica entre la música regional y el rap, la música contemporánea mundial. Peleia, ¿no? Trovadores RS, la importancia también de este proyecto, lo que este som representa para el rap producido aquí en el Rio Grande del Sul. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el ánimo de los 30 años? Jão, estamos con un problema en el micrófono, el PX, pasa el tiempo para él, rapidito, por gentileza. Voy con el PX ahí, ¿tá? La música Peleia, que también tiene participación del Fábio, porque el Fábio hizo la primera versión, ¿no? El Fábio, que es el amarelo, hizo la primera versión que se llamaba Boleia. Y ahí el Mano va a explicar el proceso que hasta llegar a la Peleia. Conta ahí para nosotros, Jão. A gente tiene esta música, que a gente recebeu el convite de la banda de Utrame, para participar de este proyecto, de la música Peleia deles. A gente tiene una música nuestra, llamada Boleia, escrita por Amarelo, por el Fábio Díaz. Y ahí a gente acabamos entrando en este proyecto con Utrame, que es la representatividad que es esta música, que es el rap, junto con la nuestra cultura tradicional aquí del Sur. Falar nisto, ¿no? Peixe, está con un proyecto con Tonio Croco también, ¿no? Ya aproveita y da un toque rapidísimo. O Revolución tiene un ejemplo de bandas, como todas las bandas tienen ejemplos norteamericanos, y el Revolución tiene un segmento muy legal, compatibles con una banda llamada Utrame Clan. Entonces, el proyecto, como yo, el Fábio, creo que da Poca Humana y el Cabeza también, ya tenemos proyectos paralelos. Y yo, junto con Tonio Croco, junto con la Mamó King, la grabadora de él, a gente creó el Abelha, y ahí se amplió PX Abelha, y estamos haciendo este proyecto, ya estamos con dos trabajos en la calle, que es la Bohemia, que está en todas las plataformas, la música Bohemia, y la música Aventura, ¿no? También, procurar lá, PX, Tonio Croco, va a ver, Abelha, es eso. Bacana, fueron muchos MCs, ¿no? que pasaron ahí por el grupo, a lo largo de estas tres décadas, lo que solo fortaleció esta unión ahí, ¿no? No es solo el radar que está homenajeando Revolución RS, lá en el Museo de la Cultura Hip Hop, del Rio Grande del Sur, está rolando una gran exposición, que resgata la trayectoria del grupo, confere ahí en la reportaje con Gabi Palma. Y ahí radar, a gente está aquí en el Museo de la Cultura Hip Hop del Rio Grande del Sur para conferir a mostra Vai Ficar Russo, 30 años de Revolución RS. Vamos a ver? Rafa, conta para a gente, então, a historia de esta exposición y por qué hacerla. Principalmente por entender que el Grupo Revolución RS faz parte de la historia del Hip Hop Gaúcho Nacional. Y este grupo, no solo como un participante activo de la cultura, pero como un gran incentivador de proyectos sociales en comunidades. Y el Museo, tendo este carácter de trabajo social, a través de la cultura Hip Hop, no menos, fue inspirado en este trabajo también en Revolución RS. Y a gente grava aquí un espacio importantísimo de 30 años, un espacio de legados del Grupo Revolución RS, también con la memoria del Amarelo 470 y traziendo la perspectiva para los jóvenes que quieren iniciar en la cultura Hip Hop y no saben cómo comenzar, aquí el ejemplo de un grupo que empieza en una comunidad con un de los menores IDH de Porto Alegre, con alto índice de criminalidad y que dio una segunda chance de vida para sí propio a través de una segunda chance de vida a través de la cultura Hip Hop. Entonces, para mí, es siempre una felicidad poder contar esta historia de Revolución y, de alguna forma, inspirar nuevos jóvenes a seguirem este camino del bien. El grupo surge en 1992 y pasa por diversas formaciones hasta 2022, cuando se completó 30 años. Y los 30 años se completó durante la pandemia y por eso que ahora a gente retrata este momento. Pero el grupo parte de una comunidad, como yo dije, de uno de los menores IDHs de Porto Alegre y este grupo, en específico, fue un grupo que hizo la ponte entre grupos de fuera del Estado y aquí con el Rio Grande del Sur. Yo, en especial, fui uno de los rappers que, en el inicio de mi carrera, fui acolhido por los caras de Revolución RS para conocer otros artistas como SNJ, como Dexter y otros tantos nomes que yo soy fán y soy amigo hoy en día. O Revolución RS representa, para mí, la propia nomenclatura del grupo Revolución. En ese sentido, para mí, fue más importante, cuando vimos proyectos y iniciativas que partieron de los miembros de Revolución RS, inspirar lo que hoy estamos haciendo. Porque, en 2005, el Cabeza hacía el Omega Rap Festival, que era un festival de hip-hop, y yo llegué a participar del Omega. Y eso me ayudó a constituir ese ser militante, atuante que yo soy, artista que me tornei, y, al mismo tiempo, me hace lembrar con mucho cariño de lo que Revolución RS fue importante para que mi generación pudiera ser escuchada, pudiera ser escuchada y, de alguna forma, alcanzar objetivos que, tal vez, la propia generación de ellos, acabó no conseguiendo alcanzar. Muchos cartazes, discos, grafites, itens pessoais, manuscritos, fotos y vídeos compõem a exposición, que recupera la trayectoria del grupo a través de décadas. Somos cinco editais, siendo uno de ellos de exposiciones museográficas. En ese sentido, financiamos seis exposiciones. La primera delas fue la de Revolución RS, y fue hecho un proceso de curadoría con la equipo de museología del museo y también de comunicación. En ese sentido, el Grupo Revolución RS, a partir de esa orientación de los profesionales de museología, troujeron todos los materiales para acá que pudieron ser elegidos y elegidos donde entraría cada uno de ellos. Esta exposición, ella, trae principalmente, el foco es evidenciar el nombre del bairro Bom Jesús, este bairro, como yo dije, que es una referencia cultural, una potencia dentro de Porto Alegre y en el Río Grande del Sur. Y, de alguna forma, estos itens también remontan a esa propia historia de construcción del bairro, que viene de los años 70, 80, y que ganha una visibilidad mayor también, a través de varios sectores culturales que lá pulsan, en especial, del Revolución RS. Entonces, estos itens son muy especiales y remontan a propia trayectoria del bairro. A mostra también cuenta con una homenaje especial a Fábio da Silva Díaz, el Amarelo 470, artista, educador y ativista social que integró el grupo. El Amarelo, él compó esta exposición conjuntamente con la equipe de museología y comunicación del Museo de la Cultura Hip Hop RS. Y, en ese sentido, el Amarelo falleció una semana antes, exactamente una semana antes de a gente inaugurar esta exposición, que él ayudó a pensar y a estructurar. Y para nosotros es un momento de mucha tristeza, un luto en que nos... a gente carrega él hasta hoy, pero tener hecho esta exposición, de alguna forma, a gente mantuvo el legado del Amarelo vivo. El Amarelo fue una de las mayores lideranzas del Hip Hop, una gran inspiración para todos nosotros. Yo tenía un cariño imenso por el Amarelo, una referencia inmensa en el trabajo de él, pero aquí, hoy, esta memoria, tal vez, ajude a inspirar otros jóvenes. Además de la exposición, el museo cuenta con otras mostras y diversas actividades para el público. Que legal, cara, esta historia está siendo contada, está siendo reverenciada en esta exposición del Museo del Hip Hop. Como fue la emoción de ver la trayectoria retratada en las paredes, en la sala Hip Hop, creada en la calle? Bueno, primero, fue la forma en que fue construido esto. En realidad, conseguimos ver la forma en que fue construido todo esto. Cuando llegamos al ápice de la realización, vemos todos aquellos pedazos de historias que juntamos, cada lugar que la revolución pasaba, un panfleto, un pedazo de esto y tal, algo, un accesorio, y eso todo guardando, conseguimos transportar esto para el museo y pasar un poco de nuestra historia. Y el Amarelo, otra vez, tuvimos una construcción muy grande sobre esto. Creo que fue uno de los grandes proyectos de él. Él estaba junto con el Mano construyendo esto. Y veo que él parte en una estrella de luz. En una realización de saber que todo esto que está sucediendo en estos 30 años, que la revolución hoy viene haciendo esta trayectoria, está junto, está presente, porque sabe que junto con nosotros construimos toda esta historia, pedazos y pedazos de papel. Vamos estar ainda por tres meses de exposición. Un gran abrazo para o Rafa e toda a equipo del museo. Particularmente, el museo es una cosa extraordinaria. Si no conoce el museo, tiene que ir visitar el museo. Da para conferir la exposición hasta domingo, ¿no, Peixas? Eso, eso, hasta domingo. La exposición está en el museo, que está en la Rua dos Nativos 545, en el bairro Villipiranga, el Museo del Hip Hop. Este material que tuvimos, muy material fue del PX, que tiene guardado mucha cosa del acervo. Nuestro DJ Pea también tiene mucha cosa guardada del acervo. El Cabeza también ayudó bastante. Fizemos junto esta trayectoria, junto con Amarelo, de arrecadar los documentos, fotos, vídeos. Retratar esta lembranza, todo el trabajo que tuvimos junto con nuestro bairro. Porque somos un grupo que es del bairro Bom Jesús. Y siempre llevamos nuestro bairro junto con nosotros. Un show en la arena, me llama mucho la atención eso, el público. A Bom Jesús, en peso, en la escadaria. Un show histórico que hicieron, después de que tocaron aquí en el radar, la última vez. No tenemos registros. 470. 470, puede creer. Es lindo de ver. Y este proyecto, Revolución RS, o retorno. Que parcerias vocês retomam? Que sucesos vocês estão reeditando? Como está este proyecto, meu velho? Este proyecto do Revolución Titanos, o retorno. Tivemos a volta do Gibbs, o Gibbs sem vacilo. O Gibbs começou no grupo com o PX. Que depois virou Revolución Rap, passou Revolución RS, com a entrada minha, entrada do Amarelo, entrada do Cabeça, entrada do PEA. E aí agora, três anos atrás, o Gibbs retorna ao Revolución. E estamos tocando todos estes projetos que estamos fazendo, shows que estamos fazendo, shows para fazer. E revisitando este passado que permite também que Germine brote novas composições. Como está este trabalho e o que tem de novidade? Bom, assim, com a entrada do Gibbs, o Amarelo era o compositor ponta, ele que ativava o resto da galera para escrever alguns trechos. Então, hoje, o Gibbs, que também é um bom compositor, retorna para casa, Revolução RS. Eu também estou compondo algumas coisas, o Manu também. Então, o que acontece? Já estamos gravando algumas coisas novas. Eu, como ainda tenho um projeto paralelo, ainda estou começando a focar mais a parte de escrita do Revolução RS. Mas posso dizer que já tem algumas coisas prontas. É questão só de tempo agora. Como o Manu falou, nós estamos com uma agenda bem extensa. Graças a Deus, não só o Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul todo, o interior todo, hoje quer participar desse 30 anos do Revolução e estou nos convidando para fazer parte dos seus eventos. Então, logo, logo, tem clipe e tem música nova do Revolução, com certeza. E a gente vai estar divulgando aqui. Então, cara, vamos fechar com mais Revolução RS aí. O radar desta quinta vai chegando ao fim. Se tu perdeste alguma parte do programa, te liga na nossa reprise hoje, às 11 da noite. E para rever qualquer edição, vai lá no canal da TVE no YouTube. A gente encerra com mais Revolução RS. Tchau, beijo. Vamos, gurizada! Oi, Índio! Que filhada puta. Que fique tempo nos tampa, não te espanta, deito o cabelo e bate. Acabou a balança, o tempo acabou o relógio parou. O chiqui-taque. O chão está aqui. Da boca do tambor, que faz eu lembro, que lembra faz esquema. Um, dois, três, um e tu já foi problema, lembra dos louco, lembra. Lembra dos cara que o canalha, com esse limbo acabe o frango. Aqui se fez, aqui se paga. Só que eu gosto. Oh, caralho, tem que ter uns passos. Eu sei muito bem o que passo. Faça as tuitas, esse começo e comece a rezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!